Bueno, otra apertura de material que me ha llegado. Esta ya es la última parte, la última entrega de esta compra que hice por internet. Vamos a proceder a abrirlo. Esto está muy bien embalado en este papel de pompitas y he empezado por el paquete más grande. Ahí dos, ahí otro. Bueno, esto es lo primero, que es una bolsa de equipaje para poner sobre el depósito de la moto. Bueno, lo vamos a poner y vamos a verlo. Bueno, este, supongo que se puede poner en... Estas son, digamos, las aletas, como las llamo yo, con lo que aquí iría en el depósito, de esta forma o de esta guisa. Por el peso, por el peso, pienso que exactamente, bueno, aquí tenemos... Para llevarla, digamos, colgada. Y tal vez aquí exactamente están los plomos, que es los, bueno, plomos imantados, por supuesto. Que es lo que va a hacer, una vez metidos aquí, que la maleta vaya perfectamente cogida al depósito. Como sabéis, este tipo de maletas se estiran. Yo no la quería muy grande, la verdad es esa y me parece un tamaño perfecto, para mí perfecto. Digamos que esta sería la primera, que es para meter un mapa perfecto, cosa que está muy bien, ya que el GPS está muy bien. Pero, para planificar, no hay nada como un mapa, bueno, un interior perfecto. Aquí me van a caber perfectamente las cosas que yo suelo llevar más. Y me gusta, tiene un tamaño perfecto. Por lo demás, el material se ve bastante bueno, y ya es cuestión, puedes tener que probarlo, en la moto, que tal va. Muy bien. Muy bien, perfecto. Esto, me ha costado unos 48, creo. Y bueno, me parece que es una buena compra, la verdad es que sí, me gusta.